¡Suscríbete! Con Augusto tenemos excelentes recomendaciones Y una de estas es irnos al cine Ustedes ya vieron la película Obediencia Perfecta ¿No la han visto? ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, pues les voy a platicar Trata sobre la confianza de los feligreses en la iglesia Y la pederastía clerical Que son los temas que ponen en debate La película mexicana Obediencia Perfecta Inspirada en la vida del sacerdote Marcial Maciel Fundador de los legendarios de Cristo La película no solo se trata de la pederastía clerical Sino del poder que tienen otros Y bueno, pues también pretende que el público reflexione sobre Dónde dejan a sus hijos Pretende también ayudar a reflexionar Bueno, sobre el tiempo que pasas con ellos Y lo más sagrado que es su espiritualidad Su relación con Dios Sus líderes religiosos Y los espirituales Bueno, pues prácticamente Augusto con Augusto Los invita a que vean esta película Y que aún está en cartelera este fin de semana Puede ir con toda su familia a ver Esta película de Obediencia Perfecta Así que nosotros le dejamos esta película Ese tráiler para que vea una probadita De lo que se trata Obediencia Perfecta Bueno, pues ahí están parte de las imágenes Sin embargo, como estuve hablando Quiero presentarle completo el tráiler Para que vea de qué se trata Ya les expliqué un poco Pero quiero que vea las imágenes de Obediencia Perfecta Señor, te damos gracias por haber llamado a uno de nuestros hijos para servirte Te pedimos que lo ilumine siempre Es mejor un padre en la familia que un doctor en la casa ¿Estás emocionado? Sí ¿Sabes qué es lo mejor? Vas a salvar al más Estamos muy contentos porque a partir de hoy forman parte de nuestra familia Tengo miedo Para que se le quite el miedo Necesito que venga aquí todos los lunes a las 5 de la tarde para que reciba ayuda espiritual Estar con nuestro amado padre es una gran oportunidad Tienes que prometerme que te vas a portar bien ¿Sabe por qué fue mi elegido? Recibió una señal del cielo No quiero que le vaya a contar a nadie lo que le estoy diciendo Por ser algo muy especial entre usted y yo Dios Quiere hacer grandes cosas contigo Necesito que usted tenga toda la confianza en mí Dios nos encomendó difundir su palabra por el mundo Vamos a difundirla y nadie nos va a detener ¿Hace cuánto que no te confiesas? Dios lo ve todo A él no podemos engañarle con esos actos asqueros Los apocitas que se quieren ir al infierno Se van a ir al infierno Estoy despiando Qué duda De mi buena voluntad Vamos, manitas Arriba ahí Están pasando cosas horribles, mamá Necesito que me ayudes Por favor, ven No quiero volver a ver Que te dejes un trajecito Sí, madre Así es, continuamos con mucho más Ahí está esta excelente película Que tenemos que ir a ver todos Les digo, les recuerdo, les anuncio Que ya está Juan Carlos Vázquez con nosotros Amigo, buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenidos Por aquí Y ya las preguntas del tarot están a orden del día Quiero mandar y agradecer mucho a mucha gente que se está poniendo en contacto con nosotros A mi santa madre que me vio y que dice que muchas felicidades por el día del maestro Muchas gracias, mamá Dice mamá de Augusto, ¿qué tal? Luego también, este Bueno, ahorita les voy a decir Miriam Covarrubias también Me está diciendo que muchas felicidades Lupita Bueno, mucha gente Ahorita les voy a agradecer a cada una de ustedes Pero por lo pronto Felicidades a todos los maestros Que a lo largo de mi vida he tenido Muchas felicidades a ellos Yo soy un maestro en tu vida Sí, claro Maestro Maestro Oigan, vámonos Arrancamos Dice Celia Luna 27 de enero de 1979 Es de mi edad Dice, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? Ándale pues Celia, con mucho gusto te comento 47 y número 26 La primer clave dice que hay muchos obstáculos Y que además de que hay obstáculos Puede haber situaciones difíciles para ir sacando adelante en el día con día Sin embargo, la que sigue dice que si tienes integración Con tu pareja, con tu esposo Puede ser rescatable esa relación Ahí está, Ángel de Luz dice Carta general sobre mi salud Gracias, buen día Y que la pasen increíble Claro que sí, Ángel de Luz Número 12 Número 22 La carta general La primera me indica Fuerza, determinación, control, dominio Esos son los objetivos que tú tienes que crear Para poder caminar para poder caminar hacia el frente Número 225 y 72 En la carta general, en la carta general dice que hay un pequeño conflicto en donde hay destrucción Y construcción, en esa etapa, en esa etapa estás en un círculo, en un ciclo intermedio en donde lamentablemente podría salir adelante, pero hasta este momento estás un poquito atorada La clave que sigue dice, algunos obstáculos que se te pueden presentar, pero puedes sacarlos adelante, la definición y la decisión está en ti, Claudia Lupita de Lagos del Country, quiero saber si es bueno cambiar de trabajo, sí o no Lupita, con mucho gusto, número 2 y número 21, dice que luz, luminosidad y grandeza, el número 2, sería muy interesante que cambies de trabajo, al principio sería lento, pero tomarías mucha fuerza y te haría muy bien en tu nuevo trabajo Luego dice, Sandra de Santa Cruz de las Huertas, quiero saber si voy a tener pareja o no 41 y número 66, Sandra Dice, esta carta es justamente una carta de transformación y cambios con respecto a sentimientos y respecto a pareja Estoy seguro y convencido que entre 4 y 5 meses estarás disfrutando no solo de una pareja que llegue a tu vida, sino de una estabilidad con esa persona Ahí está, oigan, Miriam Covarrubias ya nos habló, nos está platicando de su maestro, ahorita los voy a leer, al igual que Marielena Mendoza de la estancia también ya se puso en contacto con nosotros Está aquí también, nos están preguntando, ¿cómo me va a ir en cuestión de trabajo y en el amor? ¿Me engañan? Es anónimo Anónimo, con mucho gusto te respondo, número 76 y número 13, no me marca la intención tan determinante como que si te engañaran Sin embargo, sí me dice que hay una serie de obstáculos en el trayecto y en la línea que hay para poder estar en conjunción con tu pareja Esto es el número 2 y 2 es pareja Sin embargo, esta clave dice que tú puedes crear una transformación creando una intención de más estabilidad y sobre todo como de más compromiso Si tú tienes esas sospechas, comunícate conmigo, Universo de Ángeles y en privado, igual, para que sea anónimo, te responda Ahí está, señora Vera, Héctor Alain, muchos saludos para ti de Santa Elena del Estadio que nos está platicando que estaba enamorada de su maestra, le gustaba mucho Sara Vera del Estadio dice, ¿qué depara en el amor? ¿habrá mejora en lo económico? Sara, con mucho gusto, número 27 y número 56, dice aquí que vienen unos pequeños torbellinos, unas situaciones un poquito difíciles Honestamente, hay que purificarte, hay que hacer oración, hay que iluminarse y después de eso tendrás un trayecto y una línea muy positiva Pero hay que hacer oración Marta de Auditorio, muchas gracias que me dices saludos para Augusto por el Día del Maestro Y a su cuñada Lupita Valdivia, que ayer fue su cumpleaños, con mucho, pero con mucho gusto, ¿no? También me voy porque, bueno, hay muchísimas, dice carta general Beatriz Becerra Lozano de Lomas de San Eugenio Claro que sí, Beatriz, 7 y número 69 Transparencia, purificación, apoyo, son tus virtudes Poco a poco vas a ir recibiendo todo lo que está relacionado a ti A crecimiento y a realización, perdón, económica, personal, sentimental, emocional, espiritual y laboral Oigan, de la Sagrada Familia nos escriben, dice Marta Quintero, saludos, el programa, me gusta mucho su programa Felicidades a todos los maestros, está participando Luego por acá dice, quiero saber cómo me va a ir con mi amor del pasado Margarita Rodríguez de Estadio 24 y número 40, muy bonito, la verdad es que dice que te puede ir muy bien Puede ser algo muy estruendoso, pero también dice que de pronto se puede ir Ten mucho cuidado porque así como llegues a la cima, puede que se empiece a desvanecer Quiero saber si voy a entrar a la escuela, dice Braulio Padilla Ramírez Braulio, con mucho gusto, 32 y número 59 Algunas probabilidades, no me marca mucho, quiero que estés muy pendiente de eso Porque la verdad dice que a lo mejor en este periodo no puedes entrar a la escuela Ponte en contacto con Universo de Ángeles, tú que me estás viendo, necesitas, quieres saber O estás con algunas dudas, busca en el Facebook Universo de Ángeles Para que Juan Carlos Vázquez te pueda atender y estén en contacto Amigo, como siempre te agradezco mucho Maestro del tarot, qué barbaridad Universo de Ángeles, estoy en su orden y nos vemos la próxima semana Oigan, Mónica López del Fresno, de Colorines, ya nos están hablando Vámonos porque Aurelio nos tiene los mejores consejos para ti Oye, me quedé con...